speed flow posee un poderoso sistema de matriz escalonada y automatizada son seis matriz 2x2 gradadas con seis lugares cada una donde cada matriz genera un flujo constante ingresos una única inversión de 20 dólares en bitcoin el patrocinador gana el 50% de las ganancias de sus referidos directos además nuestro poderoso rotador de enlaces de equipo pondrá tu negocio en piloto automático tú activas la matriz 1 con sólo 20 dólares en bitcoin una vez que tu fila inferior se llena con cuatro participantes recibirás 80 dólares de esto 20 dólares se pagan directo a tu literatura bitcoin 20 dólares son para reinvertir una nueva posición en la matriz 1 y 40 dólares se deducen automáticamente para activar la segunda matriz gracias a la reinversión siempre obtienes 20 dólares de la primera matriz después de completar la primera matriz recuperas tu inversión de 20 dólares y aquí en adelante el patrocinador recibe constantemente el 50% de la facturación de sus socios personales cuando pasas a la segunda matriz que se paga automáticamente con la ganancia de la matriz 1 de 40 dólares tan pronto como tu fila inferior se llena con cuatro participantes tú obtienes 160 dólares puedes retirar 30 dólares inmediatamente a tu billetera bitcoin 30 dólares obtiene tu patrocinador y 100 dólares se deducen automáticamente para activar la siguiente matriz ahora has activado la matriz 1 y la matriz 2 y recibes una y otra vez automáticamente pagos de 20 dólares y 30 dólares luego pasas a la tercera matriz que se paga automáticamente con la ganancia de la matriz 2 de 100 dólares tan pronto como tu fila inferior se llena con cuatro participantes tú obtienes 400 dólares puedes retirar 50 dólares inmediatamente 50 dólares obtiene tu patrocinador y 300 dólares se deducen automáticamente para activar la siguiente matriz ahora has activado la matriz 1 2 y 3 y recibirás automáticamente pagos de 20 dólares 30 dólares y 50 dólares luego pasas a la cuarta matriz que se paga automáticamente con la ganancia de la matriz 3 de 300 dólares tan pronto como tu fila inferior se llena con cuatro participantes obtienes 1200 dólares puedes retirar 100 dólares inmediatamente a tu billetera bitcoin 100 dólares obtiene tu patrocinador y mil dólares se deducen automáticamente para activar la siguiente matriz ahora has activado la matriz 1 2 3 y 4 y recibirás automáticamente pagos de 20 dólares dólares 30 dólares 50 dólares y 100 dólares luego pasas a la quinta matriz que se paga automáticamente con la ganancia de la matriz 4 de mil dólares tan pronto como tu fila inferior se llena con cuatro participantes obtendrás 4 mil dólares puedes retirar 500 dólares inmediatamente a tu billetera bitcoin 500 dólares para tu patrocinador y 3000 dólares se deducirán automáticamente para activar la siguiente matriz ahora has activado la matriz 1 2 3 4 5 y recibirás pagos de 20 dólares 30 dólares 50 dólares 50 dólares 100 dólares y 500 dólares automáticamente ahora pasas a la sexta matriz que se paga automáticamente con la ganancia de la matriz 5 de 3 mil dólares tan pronto como tu fila inferior se llena con cuatro participantes tú obtienes 12 mil dólares puedes retirar 6 mil dólares de inmediato a tu teletra bitcoin y 6 mil dólares obtiene también tu patrocinador ahora has activado las seis matrices recibirás automáticamente pagos de 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares 500 dólares y 6 mil dólares y sólo activaste el programa una vez por uno y que pagó de 20 dólares y configuraste una fuente de ingresos permanente e imparable pero lo mejor de todo es que el piflow tiene un poderoso sistema de spillover o derrame donde muchas de las personas que se registran después de ti caerán en tu matriz en el piflow no hay límite en el número de referidos personales que tú puedas tener miremos este ejemplo vamos a suponer que tienes 10 referidos personales y cada uno de ellos te generará comisiones de 20 dólares 30 dólares 50 dólares 100 dólares 500 dólares y 6 mil dólares eso es 6 mil 700 dólares por cada referido personal un total de 67 mil dólares por esos 10 referidos mi pregunta es cuántos referidos personales invitarías adicionalmente para cada nueva posición de 20 dólares que abre el sistema la matriz 1 me genera un flujo constante comisiones iguales automáticas e imparables aquí gano de dos formas gano por mis esfuerzos personales invitando referidos y gano por automatización del sistema no existe nada parecido como si fuera poco poseemos la mejor herramienta de prospección nuestro poderoso rotador de enlaces de equipo mira cómo funciona a les gusta la idea del proyecto y ya el miembro de nuestra comunidad pero vale no sabe cómo invitar por suerte en el proyecto existe la máquina de negocios que permite obtener nuevos referidos sin necesidad de invitarlos personalmente se trata de un rotador de enlaces que cuando se activa su posición su enlace personal es incluido en el rotador hasta que obtenga dos referidos pago o sea su primer nivel al smart y cristina se activaron entonces los registros libres entran al sistema e inmediatamente son distribuidos entre miembros del rotador para que la distribución se ajusta y para evitar que los miembros se vean tentados acelerar el trabajo de la máquina de negocios mediante la creación de cuentas falsas en cada nuevo ciclo todos los lugares de la lista se ordenan de manera aleatoria el rotador de enlaces nunca tiene su trabajo y distribuirá registros libres entre alex mar y cristina equitativamente active ahora su máquina de negocios